Pues, buenas tardes a todos, soy Traxxon, y bienvenidos por fin al primer gameplay en español, en el canal de Crusader Kings 3, estoy muy muy contento, quiero agradecer a Paradox por darme la posibilidad de poderos traer este contenido antes, ya sabéis que es un juego que me encanta, llevo trayéndolo información día a día del mismo desde el momento en el que se anunció, y bueno, no puedo esperar para enseñároslo. Entonces, aquí tenéis la pantalla de inicio, y diréis, bueno, no hay mucho que destacar, pero aquí vemos a los personajes de la partida con la que estamos jugando, normalmente, pues, el personaje principal, su esposa o esposo y el heredero principal, el que va a heredar en principio todos los títulos, y bueno, ahora vamos a hablar de Crusader Kings 3, que en principio, para que os hagáis idea, es en muchos casos una mejora directa del juego anterior, incluso con todos los DLCs, hay ciertas cosas que se echan de menos que estaban presentes en los DLCs anteriores, pero hay muchas, muchas mejoras con las que, bueno, vosotros podéis plantear si os merece la pena o no haceros con el título. Podemos ver desde aquí las opciones de configuración, el juego va bastante bien a nivel de rendimiento, tiene bastantes cositas que podemos tocar para, bueno, mejorar vuestro rendimiento si es posible. El audio es una absoluta barbaridad, la cantidad de cosas que hay para tocar también y cómo funciona el sonido y tal, pero eso ya lo iremos viendo. Y bueno, gráficamente, como digo, pues también hay bastantes opciones, yo no le he tocado mucho, la verdad, pero bueno, así parece que va bien. Tenemos los logros también, estilo Imperator Rome, te vienen ordenados por dificultad, muy fácil, fácil, medio, difícil y muy difícil, ¿vale? Entonces, yo para traeros la primera partida que quiero traer, bueno, os animé al juego a tocar un tutorial, el tutorial se realiza en la isla de Irlanda, de hecho yo lo que voy a escoger va a ser jugar como quien me dé la gana, pero ahora no estoy viendo el botón, aquí lo estoy viendo, jugar como cualquier gobernante del 867. Igual que Imperator Rome carga el juego primero, hay 5 banderas de carga distintas, y bueno, aquí tenéis el mapa de selección de país, creo que me metí un 867, efectivamente en enero. Puedes jugar en cualquier lugar del mundo en este juego, hay un montón de regiones distintas, hay, bueno, sobre todo las regiones son un poco lo que diferencian el mapa, realmente puedes jugar donde quieras. Como digo, el tutorial te anima a jugar en Irlanda, y bueno, vas a tratar de unificar el país. Creo que hay un logro, si unificas Irlanda, yo es que soy bastante forofo de los logros, si no me conocéis, os animo a suscribiros al canal porque planeo traer un montón de logros. Y uno de los que planeo traer en principio es jugando en África, es básicamente conquistar toda África y convertir toda África a nuestra religión. Partidas muy interesantes son la Península Ibérica, haciendo la Reconquista, terminando de finalizar la invasión del Islam, ¿no? Tenemos un montón de opciones realmente jugables, ¿no? Me habéis pedido especialmente el Imperio Bizantino, así que en mis primeros momentos voy a traeros el Imperio Bizantino. No hay nada especial realmente en el Imperio Bizantino, es realmente una zona que es bastante candidata de ser ampliable en el futuro. Y bueno, vamos a echar una partida, ¿por qué no?, en el Ducado de Atenas. ¿Vale? Incluso, incluso, incluso me gustaría empezar siendo Conde. Vamos a ver si puedo hacerlo, podemos seleccionar aquí qué tipo de mapa queremos ver. No podríamos ser el Duque este ni Zetas. Podemos jugar como Condes, Duques, Reyes o incluso Imperios. Bueno, no sé si los Abasidas empiezan siendo emperadores, creo que sí, pero no lo tengo claro. Bueno, obviamente el Imperio Bizantino es un imperio. Bueno, los personajes también los vais a ver, son muy distintos. Es difícil que veas personajes iguales, salvo que sean de la misma familia. Y bueno, bastante, bastante pensado para dar variedad visual al juego. Como digo, me gustaría escoger un Condado, pero me vais a perdonar porque tampoco es que sea muy mucho todavía en el juego. Aquí estamos viendo el mapa de Educados, pero yo querría ver el D, bueno, qué se le va a hacer. Aquí me dejas escoger más Gobiernos, Condados, aquí está. Vale, pues me gustaría coger, empezar siendo un pequeño Conde, porque me hacen como más gracia, tío. Nah, bueno, ya que es la primera partida, vamos a pecho friar un poco, vamos a jugar como el Duque de Atenas, ¿vale? Año 1 es el 1 de enero de 867, nuestro señor es el Basileo, que se llama Basileio, ok, no es muy origen el nombre, pero bueno, ahí está el señor de Atenas Tiescleros, ¿no? Somos bastante mayores, 57 años, y ya estamos dentro, un simple click. Y bueno, cositas que ver, como veis la interfaz ha cambiado totalmente, veniendo de Crusher Kings 2. O sea, todo posicionado en distintos lugares, ¿vale? Este personaje va a estar abajo a la izquierda, es un retrato que se mueve, va parpadeando, va haciendo cositas. Y bueno, le vamos viendo poco a poco crecer, cada pocos años que pasan va cambiando visualmente. Y es todo como muy gradual, muy, muy logrado en ese aspecto. Bueno, estamos en una guerra. La conquista a Gabli de Sicilia. Vale, entiendo que somos los defensores, y que estamos en superioridad numérica frente a los atacantes. Pero no lo podéis ver bien, tendré que ver muy bien donde poner mi cara, pero me tendréis que creer en que los atacantes tienen unos 947 soldados, y los defensores tienen unos 4000, ¿vale? Pero en el momento no es una guerra que nos incumba a nosotros especialmente. El mapa principal es el de Señorios, que es el que estamos viendo aquí mismo. Básicamente, lo que te muestra este mapa es un poco la gente a tu nivel, un poco para que puedas interactuar de mejor manera con ellos y tal, ¿no? Bueno, insistiendo un poquito más en la interfaz, pues tenemos por aquí las distintas características. Muchas, pues ya las conocemos de Crusher Kings 2, ¿vale? El dinero, pues no hay mucho que decir, ganamos dinero de los vasallos, de el clero, etc. Prestigio, pues en función de varios modificadores que podamos tener como personajes, dinásticos, etc. Vamos a ir ganando prestigio, solo que aquí hay niveles de prestigio, ¿vale? Que se llaman niveles de fama. Tú conforme ganas más prestigio, pues vas subiendo el nivel de fama como tu personaje, y por así decirlo, como que se va dando a conocer en el mundo. Tenemos el nivel de piedad, que es básicamente lo mismo que el nivel de fama, pero con piedad, ¿vale? Y cuanto más piedad vayas acumulando, más subirás de nivel de fama, más devoto será tu personaje, y eventualmente, pues, puedes llegar a ser reconocido como santo, ¿vale? No por la iglesia en sí, porque eso no está disponible en el juego, pero sí a nivel del resto de personajes, la consideración que tienen de ti, ¿vale? Finalmente lo que tenemos es el renombre, es un poco lo conocidos que somos como país en el mundo. Esto sí que va creciendo paulatinamente, y después, pues, va haciendo un poco de snowball. Y hace más referencia incluso a nuestra familia, ¿vale? Cuanto más expanda tu familia, más territorios controles, más reinos, más ducados, etc., controlemos, pues mayor renombre familiar vamos a tener. Y este renombre nos permite desbloquear unos bonus especiales, que están aquí disponibles. En el árbol dinástico, no sé si se está viendo esto completamente, creo que sí. Bueno, aquí estamos viendo el árbol dinástico, que también creo que es una mejora grande, pidiendo de Crusader Kings 2. Y no es esto que os quiero enseñar. A ver, aquí, los legados, ¿vale? Aquí tenemos la lista de legados. Digamos que puedes especializar a tu dinastía en un camino, ¿vale? Por así decirlo, pues que sea una dinastía de personas muy prestigiosas. En el caso de la gloria, ¿no? Por ejemplo, ganaríamos más prestigio, sería más fácil casarnos, este tipo de cosas. Tenemos una familia muy característica por su relación con las leyes, ¿no? Y en este caso, pues más opinión del pueblo. Por una familia muy belicosa, muy militar, y obtendríamos bonus militares. Y estos son bonus permanentes a todos los miembros de tu familia, ¿vale? Es una de las cosas así más destacables. Pues, bueno, hay más cosas que deciros, ¿vale? La fe también ha recibido grandiosos cambios viniendo de Crusader Kings 2. Digamos que no tiene absolutamente nada que ver con lo que había presente en Crusader Kings 2. Digamos que la fe ahora consiste en una serie de categorías, y cada categoría en cada fe es distinta, ¿vale? Si hemos tenido los lugares sagrados, y si tenemos los lugares sagrados en nuestra posesión, y son de nuestra fe, pues tenemos unos bonus, que es bastante interesante. Crusader es el típico. Y mientras tanto, pues como digo, las fe es lo que hacen para distingirse una de otra, es, bueno, pues... ¿Qué cosas consideran virtudes y qué cosas consideran pecados? Que eso varía según lo que son los dogmas. Quizás mucha información de golpe, pero lo que tenéis que pensar es que cada religión tiene sus tres dogmas, ¿vale? Y estos dogmas, pues, indican qué es pecado, qué es virtud. Hay religión que puede... una religión puede indicar que ser glotón es un pecado, pero otra religión puede indicar que ser glotón es una virtud, ¿vale? Y luego tenemos doctrinas, que las doctrinas lo que hacen es que es como decir algo así como la visión, ¿vale? De la... de tu fe, de tu religión, sobre distintos aspectos, ¿no? Pues como ve el matrimonio homosexual, como ve a los bastardos, como ha de ser el líder de la fe, como deben nombrarse los obispos, todo este tipo de cosas, ¿vale? Quizás mucha información de golpe, pero si habéis jugado a Crusader Kings 2, en cuanto os hagáis a los cambios principales que hay, enseguida vais a ver cómo fluye todo. Después tenemos las distintas opciones de... de... de casillas, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la hoja de nuestro personaje, que nos indica quién es nuestro señor, quién es el heredero, qué rasgos tenemos, cuáles son nuestros atributos, cuál es nuestra fe, cuál es nuestra cultura. La cultura también ha cambiado, ahora hablaré de ella un poco por encima, ¿vale? Cuál es nuestra dinastía, cuánto dinero ganamos, prestigio... Nos da toda la información en un pantallazo. El siguiente que tenemos es la pestaña de corte o de señorío, nos da información básicamente sobre tu país, ¿vale? Pues, ¿quiénes somos? Somos el ducado de Atenas, el nivel de la corona, qué tipo de sucesión tenemos, qué vasallos tenemos, quiénes son los poderosos, qué nos aporta cada uno, ¿vale? Y qué contrato tenemos, ¿vale? El contrato feudal es una novedad también del juego, y es algo así como la relación que tienes entre tú y tu vasallo. Tú especificas, pues, cuánto dinero te pagan, cuántas... Eh... Cuánto... ¿Cómo decirlo? Cuántas tropas te aportan... Este tipo de cosas. Normalmente modificarlo le va a poner de mala leche, pero por distintas mecánicas podremos hacerlo de forma... Eh... Que no nos dé ningún problema, ¿vale? También nos muestra cuáles son los territorios que tenemos nosotros directamente. En el caso de nosotros, que somos el duque Panteirios, tenemos el señorío de Levadia y el de Atenas, ¿vale? Que ambos son castillos, si no me equivoco. Bueno, al igual que en Crusader Kings 2, existen los templos, los castillos y las villas, las ciudades, ¿vale? Siguiente pestaña, la pestaña militar, ¿vale? Aquí nos indican cuántas tropas tenemos, y una de las novedades que son los hombres de armas, ¿vale? Los hombres de armas son algo así como las tropas de élite. Y bueno, las levas son el campesinado, son basurilla, seamos sinceros. Y los hombres de armas, pues son ya personas... Eh... Bueno, de hecho, me estoy confundiendo, perdón. Estos son los hombres de armas que están aquí disponibles. Ahora mismo no tenemos ninguno. Son las tropas de élite, son muy caras de mantener y nos dan bonus grandes, ¿vale? Por ejemplo, hay unos que son muy buenos contra la infantería ligera, hay otros que aceleran los asedios... Hay algunos que los vamos a desbloquear por tecnología, otros que los vamos a desbloquear según la cultura que tengamos, por ejemplo, los castellanos tienen unas tropas únicas que son los caballeros, ¿vale? Aquí es la cultura castellana. Y bueno, la otra novedad son los hombres de armas, ¿vale? Los... Perdón, los caballeros, por así decirlo. En el caso del Imperio de Andino se llaman Eta... Etaera... Etaidiae... Que son personajes de nuestra corte, personajes que son nuestros vasallos que combaten por nosotros, que lideran a los ejércitos, o son caballeros especialmente hábiles con la espada y nos representan un poco en el combate, ¿vale? Y van a tener interacciones. Los mercenarios son muy similares a Crusader Kings 2. En cierta manera, tienes una lista de mercenarios que puedes contratar, ¿vale? Aparecerán automáticamente en tu territorio, si están disponibles. Hay veces que no están disponibles. Y lo que haces es pagar por adelantado 3 años de pago, ¿vale? Ya no se te van a ir los mercenarios cuando te quedes sin dinero, porque tú ya les habrás pagado. Por así decirlo, pues el dinero acumulado se junta y en 3 años los tienes pagados para ti y nadie te los va a quitar. Cuando acaben esos 3 años los puedes renovar incluso, ¿vale? Si te lo puedes permitir pagar. Vale, siguiente pestaña que tenemos es la pestaña del consejo. Muy similar también a Crusader Kings 2, pero con algunas novedades, ¿vale? Hay algunas opciones para los consejeros, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre la de integrar un título, que ahora no la podemos hacer, pero es algo así como que... Imaginaos un reino que está con un puesto de 4 ducados y tú tienes un quinto ducado que no es parte de tu reino de forma jurídica. Pues tú con esta acción de integrar título puedes hacer que ese ducado pase a ser de forma jurídica parte de tu reino, que es bastante interesante. Hay bastantes más. Nuestro cónyuge, nuestra esposa o esposo, también pasa a ser un consejero y nos puede aportar, pues, habilidades también de algún tipo. Está bastante interesante. La siguiente es la pestaña de la corte. Aquí podemos buscar al médico y podemos simplemente interactuar con personajes que estén en nuestro país. También podemos ver a los prisioneros, en caso de tenerlos. Tenemos la pestaña de intriga, que también ha cambiado. Tenemos ahora distintas intrigas. Hablaremos de esto poco a poco, ¿vale? O sea, lo vais a ir viendo todo. No quiero tampoco calentaros mucho. Y finalmente la pestaña, creo que no me saltó ninguna. Bueno, la pestaña de facciones. Si alguien se quiere rebelar contra mí o nos queremos rebelar contra nuestro señor. En este caso veis que están fundando una facción de independencia, que no nos interesa mucho. Queremos hacernos con el imperio izantino. Y finalmente la pestaña de decisiones, que bueno, algunos tienen decisiones especiales, algunos países, como por ejemplo los reinos castellanos pueden formar... Luego los reinos castellanos pueden formar el trono de España, unificarlo o algo así. Hay algunos, en algunas no más hay decisiones especiales. Pero bueno, cosas que os podéis imaginar, como el de peregrinación, buscar al médico, pues cosas que habéis visto en otros cruceres. Vale, creo que hemos echado un vistazo así bastante por encima. Creo que es el momento de empezar a jugar. Y una forma muy sencilla de empezar a jugar es ver qué te anima a hacer el juego, ¿vale? El juego continuamente nos va a dar consejos. Está disponible una enciclopedia, en la que nos podemos apoyar siempre para comprobar mecánicas o ver un poquito qué hacer. Y tenemos distintas acciones que nos recomienda realizar el juego. En primer lugar, escoger un estilo de vida. ¿Vale? En general escoger un estilo de vida tú puedes tomar el que quieras. Es un poco decir por qué derroteros quieres que vaya tu personaje a lo largo de la partida. Solo que en función de su formación, en el caso de la nuestra ha sido muy marcial, en función de nuestra formación, pues tenemos un bonus en alguno, ¿vale? Que es una forma del juego de recomendarte jugar con algún estilo de vida en concreto o simplemente, pues, que varíes un poco. Que no juegues siempre con el mismo, pero tú puedes hacer lo que quieras. Yo ahora mismo podría coger cualquiera de estos, ¿vale? Y entre cada estilo de vida tenemos tres categorías, ¿vale? Un poco de estilo de vida más concreto. En nuestro caso somos estrategas, pero también podemos empezar a desbloquear el estilo de vida del supervisor y del galante. El supervisor es como un tipo muy controlador que ejerce, pues, el control... Perdón por la redundancia, pero como que está muy presente en las vidas de sus vasallos. El del galante es como un caballero honrado, seductor, que es muy bueno en los duelos, por ejemplo. Y el estratega, pues, sería una persona muy ducha en el arte de la guerra. En este caso, como veis, ya lo tenemos completado. Y como veis, el rasgo lo que nos da es más diplomacia y más habilidad marcial y causamos más bajas mortales a los enemigos y cruzamos ríos siempre en excepciones de ventaja. Bueno, vamos a escoger el estilo de vida de la estrategia. Aunque lo tengamos completado, nos interesa mucho estos tres puntos de marcial extra y solamente sigamos desbloqueando por el camino del galante, que es el que nos quiere desbloquear. Este está desbloqueado, como podéis ver. Y estos todavía no. ¿Vale? Podríamos reiniciarlo si quisiéramos. Que nos daría una mecánica nueva que se llama estrés, que lo que hace es que nuestro personaje, pues, digamos, que no aguanta la situación y lo empieza a pasar mal. Nuestro heredero no está casado. Vamos a tratar de casarle con alguien. En este caso podríamos casarle con la infanta Jimena de Navarra. Que nos daría una alianza con Navarra. No la considero muy interesante, pero supongo que si no hay nadie mejor, pues podemos intentarlo. Pero en cambio Berta Robertine tiene reclamaciones en Francia. Y podría ser algo bastante guay si quisiéramos expandirnos por Francia. ¿Vale? Así que podemos ver cositas de estas, pero supongo que voy a optar igualmente. Podemos buscar a alguien que nos interese realmente. Este es un condado. Este es una duquesa. Ducado de Opsicon. Además son griegos. Sí, es de nuestra feital. Están aquí arriba, creo. Condado de Kerch. Vamos a casarnos con esta moza. Y como veis, pues ganamos prestigio. Y ganaremos un aliado. ¿Vale? Veamos la propuesta. Y tenemos la opción de que el conde puede casarse, que ya lo hemos hecho, y que podemos declarar la guerra. ¿Vale? La guerra nos cuesta prestigio. Es bastante importante tenerlo en cuenta. Pero aquí lo que queremos hacer es convertirnos en personas bastante, bastante potentes. Y aquí está. Hemos formado una alianza con el duque sin vatios de Opsicon. ¿Vale? Vamos a ver dónde está. Solo por curiosidad. Ah, pues fíjate tú que nos hemos aliado con este tipo, que es bastante fuerte. Entonces nos animaríamos a lanzar una conquista sobre alguien. Nos vendrían a ayudar en principio. Pues se me ocurre intentar conquistar algo por aquí. Vamos a ver, por ejemplo, a este conde. Ah, es el de las islas del Egeo. Ok. Y si quisiéramos ir a por esta zona. Tiene unos 175 hombres. Nosotros tenemos unos 600. O sea que en principio deberíamos ser capaces de ganar. Y si le quisiera atacar... ¿Por qué le da independencia? ¿Cuál? Pero lo estoy haciendo contra el Basileo. No quiero atacar yo al Basileo. Quiero atacar al duque. No tenemos un Casus Belli. ¿Vale? Pues aquí lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tenemos que fabricar el Casus Belli. Y aquí es una de las grandes noticias que tenemos en Crusader Kings 3. Y es que los Casus Belli ya no son una probabilidad. ¿Vale? Ya no son una maldita probabilidad que te podrías pegar entre un mes o decenas de años para sacarlo. ¿Vale? Entonces ahora son un proceso que obviamente vería en función de la habilidad de tu Obispo en este caso. Pero en nuestro caso pues es bastante decente. Tiene 10 de habilidad. Y podemos inventar derechos. Vamos a ponernos aquí. Y como vemos nos da un progreso. Y conforme pase el tiempo va subiendo ese progreso. Y en cuanto esté al 100 podemos presentar la reclamación. Igual que en Crusader Kings 2 nos va a costar dinero y probablemente prestigio. Pero oye tendremos la reclamación y tenemos una fecha concreta. Esto es una de las grandes mejoras bajo mi punto de vista. Sobre todo declara hacer la guerra. Bueno nos invita al consejo nuestro nuestro Basileo. Interesante. Aquí lo veis al Basileo. Bastante curioso. Me encantan sus ropajes. No sé si son del DLC. Ya lo siento por no poder especificároslo. Nos indica también su estilo de vida. En este caso el de la caballosidad que ya lo hemos visto un poco. Y efectivamente nos ofrecen el puesto de canciller. Así que aceptamos y vamos a servir a la corte del emperador. Y una cosa que igual os habéis dado cuenta es que ahora cuando hemos obtenido el puesto de canciller en la corte del emperador es un puesto bastante prestigioso. Así que a partir de ahora empezamos a ganar más prestigio mensualmente. ¿Vale? Si nos pasamos por aquí obtenemos prestigio gracias a lo siguiente. Somos el jefe de nuestra dinastía. Ganamos más. Perdón somos el jefe de la casa que está dentro de nuestra dinastía. Ganamos más. Somos el cabeza de la dinastía. Ganamos más. Por condados ganamos más. Por ducados ganamos más. Somos canciller hemos pasado a ganar tres puntazos por ser el canciller de nuestro señor. Ojo atentos lo brutal que es. Y por asuntos extranjeros ganamos más. ¿Qué son asuntos extranjeros? Muy sencillo. Es básicamente una de las habilidades de los consejeros una de las actividades que simplemente pues eso la seleccionamos y en este caso creo que es nuestro hijo pues está haciendo asuntos extranjeros me estoy dando cuenta de que la cámara no va a estar aquí así que creo que la voy a mover tendré que ver bien dónde quitarla voy a ocultar dadme un segundo es que si no no vais a ver las cosas tío y me da un poco de rabia en verdad porque creo que hay información ahí interesante o quizá lo que puedo hacer no es que voy a ocultar algo siempre pero bueno no es tan importante la cámara realmente ¿no? Bueno estamos casados tenemos que escoger a una esposa vamos a casarnos con la Judith que antes pues hemos pasado un poco de ella ah no esta es otra señora vamos prestigio y bueno tenemos un evento la delegación de Levadia no sé quiénes son estos tíos damn it bueno la delegación de Levadia sale lentamente de mis aposentos privados tras el fin de nuestra larga reunión los peticionarios solicitan dinero para reparar las murallas que se están desmoronando y han invocado mi deber señoría el de ayudarlos tamborileo con los dedos sobre la mesa pensando si enviarles fondos o no las buenas fortificaciones son terriblemente caras por supuesto si las murallas se desmoronan igualmente siempre podría desviar su estipendio existente a asuntos más personales tengo el deber de ocuparme mis súbditos el condado de Beotia ganaría murallas reconstruidas le daría más defensa de fortaleza importante para aguantar los asedios perderíamos dinero y ganaríamos experiencia en un estilo de vida que no es el nuestro debo supervisar la construcción sería un reto de administración que bueno los retos son resultados interesantes de un evento básicamente son desafíos y tienen distintas probabilidades y en función de esas probabilidades pues pueden salir las cosas mejor o peor pues en este caso como veis pues podríamos ganar estrés un montón de experiencia en el estilo de vida marcial vale os inventé que darnos el dinero que ganaríamos 50 de dinero y perdón 50 de dinero y tendríamos malus bastante importantes vale defensa de fortaleza de opinión popular vale pues vamos a optar por hacer el reto es imposible que nos salga perfecto el desafío como veis hay un 0% de probabilidades pero hay un 41% que nos salga decente y hay un 58% que nos salga bastante mal esto es bastante poco recomendable hacerlo de hecho olvidar supongo que sería tomar la primera opción aunque pierda dinero pero no quiero perder dinero así que vamos a darle con suerte sale bien y con suerte ganamos experiencia con el estilo de vida marcial aunque ganaremos un poquito de estrés vale no sé en qué ha quedado la cosa realmente supongo que nos lo dirán ahí está bueno nos hemos casado con la hermana de este tipo que se llama Judith no sé si nos dará un hijo estamos ya bastante mayores pero bueno tenían unas reclamaciones en Zurich o no sé dónde en Auxerre tío podríamos reclamarle cosas al rey de Francia pues la verdad que no me apetece mucho pero bueno en unos días supongo que saldrá el resultado del evento ahí está con el matrimonio con la duquesa Judith el país entero espera una celebración de boda adecuadamente extravagante estoy en mi derecho de recaudar una contribución de ayuda real como parte de esto pero algunos consideran de mal gusto recaudar un impuesto extra durante un periodo de reloj por supuesto que lo haré quien paga su propia boda ganamos 75 que está bastante bien la verdad o podemos ganar 350 prestigios que me parece bastante y el prestigio como digo es súper importante de cara a hacer las guerras así que voy a optar por el prestigio dejaré que mis súbditos disfruten de los festejos sin preocupación ni cuidado ya lo veréis cuando queramos declarar la guerra el prestigio es una moneda súper importante en este juego hay que estar dándole uso prácticamente bueno casi casi continuamente y bueno el juego por supuesto podemos ir a velocidad 1 velocidad 2 velocidad 3 velocidad 4 velocidad 5 la velocidad 5 no está limitada así que iría más rápido o menos rápido en función de tu procesador no lo pongo yo a velocidad 5 porque probablemente el juego se ponga injugable y tampoco es plan bueno aquí como veis progresa nuestra reclamación una cosa interesante de este juego es que cuando pasas esto me lo dijo Percebe yo tardé mucho en encontrarlo cuando pasas el ratón por encima de algo parece que se carga como una barrita de fondo vale ahora no se lo voy a poder explicar pero parece que se carga como una barrita de fondo no se si se aprecia pero como que se carga algo y de repente se refuerza el marco vale a ver si os podéis fijar es como que sube una barrita y se carga ya os fijaréis porque salen casi todo una vez pasa esto podemos desplazarnos por dentro de de esta casilla para ver al detalle todo vale esto es algo que hace bastante guay cruiser kings 3 que es pues como digo ir viendo cositas vale pues ver la información de casi todo conyugea la altura de la tarea algunos de mis consejeros creen que el trabajo les pertenece por solo derecho de sangre o influencia cuan equivocados están espero resultado pero a menudo me llevo una decepción tras un largo día me quejo a Judith cuando ella me interrumpe dejadme hacer algo al respecto marido mío unas cuantas lecciones les agudizarán en la mente al canciller le vendría bien un tutor al mariscal le vendría bien tu ayuda en este caso se siente agradecido mirad en este caso se siente insultado y le caeríamos mal en este caso sentir agradecido y le caeríamos bien pero bueno todos conseguirían un bonus en cuanto a su habilidad vamos a darle erudición al obispo parece que nuestra esposa es bastante buena en algunos rasgos en realidad no es tan buena pero bueno o mejor quédate conmigo que literalmente nos la tiramos y ganamos opinión para que demonios mejor quédate conmigo esto es su ser kings chavales va de tener hijos consiste en edificar tu dinastía en fin vamos a tratar de poner algún trabajo a los consejeros perdón que no me sé del todo las hotkeys vale en este caso este hombre está aumentando el tamaño de la leva que me parece bien lo que pasa es que este tío es más malo que pegar un padre con un calcetín sudado el día del padre tiene 3 de habilidad así que voy a buscar poner un nuevo mariscal por ejemplo el alcalde Daniel de Tebas que tiene 11 de habilidad vamos a colocarlo obviamente ese tipo se enfadará pero sinceramente los problemas de los plebeyos me interesan más bien poco vale vale están haciendo algunas tareas sobre todo pasivamente hacen tareas como recaudar impuestos vale vamos a ver algunas novedades más vale ahora al hacer clic en un territorio esto es lo que sería tradicionalmente un condado seleccionas el condado vale pero ahora cada condado está compuesto de baronías vaya Judith está embarazada no se me ocurre por qué vale pero cada condado está compuesto de baronías en este caso el condado de Ática está compuesto de 3 vale que son las siguientes la ciudad de Tebas el obispado de Megara y la baronía de Atenas todos estos sitios pueden pasar las tropas por aquí de hecho pasan por aquí las tropas así que ya no es solo únicamente el condado de Tebas sino que son 3 baronías debajo como podéis ver en este otro caso tendríamos aquí el condado de Bocotia y tenemos la baronía de Levadia tenemos el obispado de Anfisa y tenemos la ciudad de Bodosilda vale si miramos zonas menos pobladas a ver esta de aquí por ejemplo veis que hay territorios sin edificar vale en este caso estamos viendo el condado de Mesenia y en el cual está el castillo de Caritaina está el templo de Arcadia Arcadia perdón y está la ciudad de Modón pero hay una casilla libre que está aquí que sea en la baronía de Calamata y su señor si tiene el dinero suficiente puede construir ahí lo que quiera puede hacer un castillo puede hacer una ciudad o puede hacer un templo vale más cositas que tener en cuenta al respecto estamos yendo demasiado rápido vale bueno ha habido un evento un obispo y nuestro obispo ha ganado un poquito de fe más cositas que ver vale hay distintas cosas distintos parámetros que ver ahora en los condados el primero es el control el control básicamente es como de estable es tu condado así como la estabilidad del mismo afecta al dinero que recaudamos y a las tropas que recaudamos si tenemos bajo control pues recaudaremos menos de ambas cosas si lo tenemos a tope pues recaudaremos lo estándar lo normal y luego está el desarrollo que es algo así como que indica la riqueza de un condado en este sentido pues las tropas que nos pueden acabar generando y el dinero que acabamos generando pues depende de esto también y tenemos una habilidad de consejero que es esta de aquí de aumentar el desarrollo que puede hacer que nuestro condado poco a poco pues se vaya haciendo más rico vale pero bueno vamos a dejarlo por aquí este primer vistazo a ver si os gusta y si no es demasiado molesto es que la cara voy a cambiar el tema de ver mi cara para el siguiente porque aquí por ejemplo ya no se van los personajes entonces voy a ver un poco donde pongo todo porque si no yo creo que no encajaremos no daremos en el cloud nada más chicos gracias por llegar aquí nos vemos en el próximo chao chao chao